Invito a todos para que desde hoy empecemos a practicar el respeto en todo y en cualquier lugar. Un dicho muy reconocido, respeten para que te respeten. Si yo no doy respeto, no merezco ser respetado. Gracias, fue nuestra pequeña actuación. Tenga una buena tarde cada uno de ustedes. Gracias. Desde el Cojo Bar, los estudiantes del Instituto Los Pilares del Saber. Bueno, jóvenes, anteriormente les hicieron la pregunta, ¿cómo están esos ánimos? Voy a hacer otro tipo de cuestionamiento. ¿Quiénes de aquí están enamorados? ¿Quiénes están enamorados? ¿Hombres están enamorados de alguna chica que hoy está presente acá? ¿Habrán parejas por acá? Porque normalmente se dice en los centros educativos que se prohíbe alguna relación sentimental. ¿Hay parejas aquí, sí o no? ¿No? ¿Dónde están las personas enamoradas? Ya se están molestando. Les dije que les iba a levantar el ánimo. Un aplauso para las personas enamoradas. Ustedes los estudiantes siempre están rompiendo las reglas. Muy bien, a continuación vamos a tener la intervención del Consejo Nacional de la Juventud, perdón. Y en este caso vamos a tener la presentación de la señorita Islip Rodríguez Zapeta. Antes de que ella haga acto de presencia acá. Ella viene en representación también de la organización Joven Ex-Generación de Cambio. Tiene como educación el cierre de pensum en ciencias jurídicas y sociales. Actualmente se encuentra en la fase final para obtener el título de abogada y mataria con licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. Es maestra de educación preprimaria, bachiller en computación. Es fundadora del Movimiento Nacional Joven Ex-Generación del Cambio. Es protectora del medio ambiente. Así también es promotora del bienestar de la juventud guatemalteca. Además ha trabajado en el Congreso de la República de Guatemala. ¿Qué les parece? Es especialista en la dinámica parlamentaria. Uf, ya no tengo aire. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. ¿Qué tal están jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde, a la Madrid del Deporte y a las autoridades que nos acompañan. Mi nombre es Ixquín Rodríguez. Esta tarde estoy por acá compartiendo con ustedes por la invitación de Lioque Jai, quien es delegado del Consejo Nacional de la Juventud. Nosotros como parte de organizaciones de juventud hemos realizado distintas actividades con ellos. Y como parte de estas actividades, pues apoyamos también estas visitas que se puedan realizar a nivel nacional. Les visito a la ciudad capital. Hoy aproveché que allá en la capital pues es la feria. Entonces tenía feria. Y dije, bueno, voy a aprovechar para visitar a los jóvenes de Patsú. Y de verdad que me siento muy contenta de estar compartiendo con ustedes. No puedo ver nada que aquí en Patsú no hay mucho talento, ¿verdad? Bueno, ¿sí o no? Pues yo quisiera aprovechar mi intervención para platicar con ustedes situaciones muy importantes que nosotros como jóvenes podemos aprovechar en la vida. Primero que nada, pues quiero felicitarlos en nuestro día, porque todavía se fue hoy. Quiero felicitarlos en nuestro día, en el Día Internacional y también en el Día Nacional de la Juventud. Un día que nosotros podemos aprovechar para poder demostrar lo que nosotros como jóvenes podemos hacer. No solamente por nuestro municipio, sino también por nuestro país. Quiero hablar con ustedes de la importancia de la formación educativa. Me agrada mucho estar compartiendo con ustedes jóvenes estudiantes, quienes tienen la oportunidad de salir y ejercer la profesión. Que en este momento están en básicos diversificados. Es importante que ustedes cumpliden la etapa de preparación educativa. Y les quiero dejar a ustedes también la importancia de poder continuar con nuestra preparación educativa superior. ¿Alguno de ustedes ya sabe de qué cara estudiar en la universidad? Que me levante la mano. Bien, para los que todavía no han pensado en que estudiar en la universidad, yo los quiero invitar para que a partir de mañana o a partir de hoy por la noche, empecemos a ver qué es lo que nos gusta y en qué nos queremos desempeñar. Es importante que nosotros como jóvenes tengamos una preparación, una formación educativa. Asimismo, quisiera invitarles a que participemos activamente como ciudadanos responsables. ¿Qué es la ciudadanía responsable? Nosotros somos parte de un Estado de derecho y como tal, el Estado debe garantizarnos varios derechos. Pero no únicamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Por tal razón, jóvenes, yo les quiero invitar para que nosotros nos unamos y participemos para conocer la problemática de nuestra comunidad y de nuestro municipio. Y no vamos a conocer la problemática únicamente para criticar. Tenemos que conocer la problemática del municipio para nosotros poder cuadibular a estas soluciones. No debemos ser ajenos a la necesidad de nuestros compañeros. Quiero que ustedes se miren ahorita, que miren a quién tienen a la par. Que miren a quién tienen por atrás y a quién tienen adelante. Bueno, ahora que hicieron eso, ¿será que ustedes se supieran que la persona a la que tienen a la par, o tienen atrás, si saben que tienen problemas, ustedes no quisieran ayudarlo? ¿Sí quisiéramos ayudarlo? Ahí empieza la ciudadanía responsable. Cuando nosotros nos preocupamos por la necesidad de nuestros vecinos, por la necesidad de nuestros compañeros. Entonces, yo los invito a que a partir de hoy ustedes seamos jóvenes ciudadanos responsables. Si nosotros somos parte de una unidad, podemos lograr grandes cambios. Asimismo, también quiero abordar el tema de la importancia y la incidencia en el liderazgo. Yo los invito a que jóvenes asumamos el liderazgo que cada uno de nosotros tenemos. Yo les prometo que todos ustedes tienen un gran liderazgo. Tal vez algunos todavía no se han dado cuenta o algunos no lo han desarrollado como otros. Pero todos acá tenemos un liderazgo latente en nuestro corazón. ¿Y por qué les digo yo que es importante tener liderazgo? Porque teniendo liderazgo nosotros podemos motivar a otros para que logren sus objetivos, para que cumplan sus sueños. Yo estoy segura que una de las primeras personas con liderazgo que a ustedes les ha motivado a estar estudiando con sus padres, ¿sí o no? ¿Sus padres o sus abuelitos? Por tal razón yo los invito a que ustedes puedan desarrollar el liderazgo en su vida personal y en su comunidad. ¿Cómo incide el liderazgo en mi vida personal? Tomando decisiones importantes que me lleven a resultados positivos. De esa manera nosotros podemos lograr grandes cambios en nuestra vida y en la vida de los demás, tomando buenas decisiones y asumiendo el liderazgo que tenemos en nuestro corazón. Por esa razón les quiero pedir que no debemos ser indiferentes a la necesidad de la población, de nuestra comunidad, de nuestros amigos y de nuestra familia. Yo quisiera esta tarde ponerles a hacer un ejercicio. Como ustedes me dijeron que si su amigo de algún lado tiene alguna necesidad, ustedes estarían dispuestos a ayudarlos. Les voy a demostrar cómo lo podemos hacer. Lo vamos a hacer unidos. Lo vamos a hacer comunidad. Así que yo les voy a pedir que todos se tomen de la mano. Que todos se tomen de la mano y que en este momento todos nos paremos. Y quiero ver que todos se están tomando de la mano. Parémonos. Tal vez les estemos cansados de estar ahí sentados. Bueno. Nos vamos a tomar de las manos y vamos a hacer ver que nosotros estamos unidos en Patsú y que aquí todos vamos a hacer apoyo de cada uno de nuestros amigos, de nuestros vecinos. A ver, agárrense de la mano y por favor levantemos la mano. Muy bien. A ver. Miren la fuerza que podemos ser jóvenes. Jóvenes. Nosotros somos la generación del cambio. Somos nosotros quienes vamos a lograr este cambio que queremos en nuestro municipio y lo que queremos en el departamento y por qué no en el país. A ver, jóvenes. Volteen a ver para acá. Voy a decirles yo juntos somos y ustedes me van a hacer generación del cambio. Pero así, gritando fuerte. A ver, jóvenes de Patsú. Juntos somos. Generación del cambio. Juntos somos la generación del cambio. A ver, jóvenes. Juntos somos. Generación del cambio. Juntos somos. Generación del cambio. Muy bien. Un aplauso a ustedes. Qué alegre que cada uno de nosotros sepamos que somos parte de la generación del cambio. Y ahora que nosotros sabemos que somos parte de la generación del cambio, quiero recalcarles el porqué de la importancia de una buena preparación y una buena formación educativa. Si nosotros asumimos el liderazgo en nuestra vida para tomar buenas decisiones, vamos a lograr ser personas de éxito. Y si nosotros somos personas de éxito, vamos a lograr oportunidades de trabajo con mucha facilidad. Y por qué no ser nosotros generadores de empleo para otras personas a través del emprendimiento. ¿Alguno de ustedes ha soñado con ser empresario que me levante la mano? Muy bien, sin timidez, porque aquí todos hemos tenido sueños. ¿Quién ha soñado en ser empresario aquí que me levante la mano y sin miedo? Muy bien. Jóvenes, yo las motivo para que culminen sus estudios. Es tan importante para que nosotros logremos cualquier objetivo que tengamos a través de la calidad educativa. Y acá también quiero cerrar ya con un mensaje dirigido a la utilización de las redes sociales. Ya nuestro señor alcalde y nuestra madrina del deporte mencionaron el tema de utilizar las redes sociales con mucha responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook acá que me levanta la mano? ¿Cuántos de aquí utilizan las redes sociales WhatsApp o Facebook? Casi todos, ya vieron. Bueno. Y por cierto, voy a compartir las fotografías de este evento más tarde. Así que si pueden, ahí me agregan en Facebook y me escriben. Bueno. Jóvenes, de verdad, tenemos que ser responsables en saber qué es la información que vamos a compartir a través de las redes sociales. Jóvenes, señoritas, debemos ser muy cuidadosas, amarnos, cuidarnos. Jóvenes, caballeros, debemos ser respetuosos, respetar a las señoritas y cuidarnos entre nosotros. A partir de ahora yo les quiero dejar ese mensaje de que utilicemos las redes sociales en beneficio para poder nosotros comunicarnos. Porque actualmente las redes sociales a nosotros nos permiten informar de inmediato qué es lo que estamos haciendo. ¿Quién de ustedes ya mandó alguna fotografía en redes sociales que estamos aquí? Yo sí ya publiqué que estoy aquí en Patsum. ¿Y ustedes no han compartido que están celebrando el Día Internacional de la Juventud? Bueno, por favor, comparten las fotografías porque yo los quiero ver. Bueno, me estaban comentando que tenía un espacio de tiempo muy corto, así que yo traté la manera de resumir el mensaje que les quería dejar. Jóvenes, por favor, no olvidemos que nosotros somos la generación del cambio. Que nosotros somos los responsables para que el día de mañana tengamos mejores oportunidades. Que nosotros, al cuidar nuestra comunidad, al involucrarnos y participar y saber qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, vamos a lograr que estemos mejor cada día. Por favor, seamos jóvenes responsables. Ustedes son parte de la generación del cambio. Los felicito, los motivo a seguir adelante. Les doy un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Espero dárselos personalmente más adelante. Alcalde, lo felicito por darle esa prioridad a los jóvenes y estar compartiendo aquí con ellos. No todas las autoridades le dan esa importancia a los jóvenes. Imagínense estar acá una tarde entera con ellos. De verdad, les pido un aplauso para nuestro alcalde. De verdad, por ese apoyo que está dando a los jóvenes. Así mismo, también le agradezco a Néstor Páez, que es parte de mi equipo, que me acompaña por estar por acá presente. Nos costó llegar a Patsum, pero de verdad yo tenía el deseo de poder compartir y conocerlos. Y de verdad me voy muy contenta de ver ese talento que tenemos acá en Patsum. Mi nombre es Isquic Rodríguez, Mateo Chihuey Huanojel. Soy Maya Cachiquel, estoy muy orgullosa de ser Maya Cachiquel. Mi papá es de Tequanchi, Maltenango y dije yo tengo que ir a Patsum. Mateo Chihuey Huanojel, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.